Foto y video Cosmar De ti siempre me acuerdo de tu risa y tu piel Tu cara tan bonita, que belleza de mujer De ti siempre me acuerdo el día en que te conocí Me diste un fuerte abrazo, fui un minuto muy feliz De ti siempre me acuerdo cuando declaré mi amor Te dije mil palabras, que enamorado ahora estoy Es cierto, no es mentira, estás en mi corazón Te quiero todavía, aunque me digas que no No te olvidaré nunca jamás Te quiero, te adoro, te extraño cada día más y más Quiero estar a tu lado, a tus labios besar Quizás tenga un sueño imposible y nunca realizar No te olvidaré nunca jamás En medio de mi corazón, ahí metida siempre estás Cuando trato de sacarte me da un gran dolor Me duele mucho, sufro mucho, sufro por tu amor Ay amor Ay amor De ti siempre me acuerdo cuando declaré mi amor Te dije mil palabras, que enamorado ahora estoy Es cierto, es cierto, no es mentira, estás en mi corazón Te quiero todavía, aunque me digas que no No te olvidaré nunca jamás Te quiero, te adoro, te extraño cada día más y más Quiero estar a tu lado, a tus labios besar Quizás en un sueño imposible y nunca realizar No te olvidaré nunca jamás En medio de mi corazón, ahí metida siempre estás Cuando trato de sacarte me da un gran dolor Me duele mucho, sufro mucho, sufro por tu amor Me duele mucho, sufro mucho, sufro por tu amor Foto y video, Cosmar Gracias por ver el video